Por el mango, la sartén por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí y mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes. La sartén por el mango, la sartén por el mango. Y nosotros seguimos celebrando aquí en la sartén por el mango, esa época de fin de año, que es época de reuniones, que es época de encuentros bonitos con amigos, con familia. Y definitivamente es una época donde a los que nos gusta cocinar, pues nos permite también, no sé, enfocar toda esa pasión y ese cariño que tenemos por las otras personas preparando platos especiales. Hoy estamos de la mano del chef Luis Franco, como ustedes saben, es el chef ejecutivo de uno de los más importantes hoteles de la ciudad de Medellín. Y Schneider es el subchef el día de hoy, ¿sí? Hoy me está asistiendo. Asistiendo, es mi hijo adoptivo, ¿cierto? Sí, claro que sí. Sí, 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 desde que era un estudiante me dijo, adóptame. Sí. ¿Yo qué te dije? Voy en esa carrera. Hijo mío, bienvenido al programa. Muchas gracias, Luis Franco. Bueno, y el chef es Luis Franco, que yo veo que ha preparado, como siempre, para nuestro programa una receta muy especial. Sí, claro, siempre trato de traer una receta única para el programa. Y en este caso, pues, en las celebraciones próximas a Año Nuevo, vamos a hacer algo bien especial. Muy rico. Y es que, miren que me encanta la propuesta de hoy, porque casi siempre pensamos solamente en carne de cerdo, en pavos o en pollos rellenos, asados, que a veces... Exacto, o perniles, pues, cosas muy grandes. Bueno, pero esta vez traemos como una alternativa, pues, para las personas que son, o las familias son muy pocas, no se van a comer un pavo entero o un pernil, o si somos solamente familias de dos o de tres, ¿cierto? Muy bien, entonces, una chuleta de pollo, muy buena opción, pero atención a esta salsa y el postre. O sea, hoy vienen con todo. Les voy dejando los ingredientes ya en pantalla para que tomen nota y empezamos con el procedimiento. Para la chuleta de pollo navideña vamos a necesitar una chuleta de pollo, tres espárragos, una cebolla de huevo en julianas, dos lonjas de tocineta, una taza de arroz cocido, media taza de pistacho, media taza de cranberries, una taza de vino tinto, media taza de azúcar, una silla de canela, media taza de ochuvas, necesitamos también aceite de oliva, una cucharada de mantequilla, una copa de aguardiente, media taza de uvas pasas, vegetales babies, sal, pimienta y opcional, el chef Luis nos sugiere algunas flores comestibles. Bueno, vamos a comenzar aquí, yo traje ya mi chuleta de pollo, ¿qué es la chuleta de pollo? Es el corte que le damos nosotros, que lleva la pechuga y parte del ala, aquí se las voy a mostrar muy bien. ¿Qué es la pechuga deshuesada? Es la pechuga ya deshuesada, pero le hemos dejado parte del ala. ¡Ay, qué bien! Entonces, es como otra opción, es lo que llamamos nosotros chuleta de pollo. Y lo conservas con la piel para que quede cromón. Y lo conservo con la piel para que le dé sabor, para que le dé grasa, este huesito del ala también le da mucho sabor, ¿cierto? Entonces, aquí ven que ustedes, es la pechuga normal, simplemente le hemos puesto, dejado parte del ala, ¿cierto? Listo. Que nos quede muy, muy rico. Vamos a hacer un corte, en el cual vamos a rellenar, con un poco de espárragos, tocineta y cebolla, que ya he traído aquí en julianitas, ¿cierto? Listo. Le vamos a poner un poco. Aquí, ¿qué vas a hacer tú ahí? Y Schneider va a albardar. Sí, vamos a albardar aquí los espárragos, los cuales van dentro de la chuleta de pollo. Listo. O sea, albardar es rodear con tocineta, con panceta, con grasa. O sea, una pieza, un trozo de carne, o cualquier tipo de vegetales, ¿cierto? Los espárragos y la tocineta están crudos. Están crudos totalmente, lo vamos a cocinar. Listo. Voy a echarle un poco de sal a nuestra pechuga y la vamos a poner en la sartén por el lado de la piel para que se vaya dorando primero y con esa misma grasa se vaya haciendo la... Y Luis, tú sabes que eso es un descaro muy delicioso, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos en diciembre y las dietas no van a funcionar. Entonces, una de las técnicas de rellenar, ¿no? Que es esta técnica, la bolsillo. Exacto, es la bolsillo. Aquí vamos a mirar muy bien, hemos cortado, hemos hecho un bolsito con mucho cuidado, mire, que no se nos vaya a dañar nuestra, ni a romper nuestra pechuga. Y le pusiste ya unas cebollitas adentro. Y le puse ya unas cebollitas adentro y lo que vamos a hacer con mucho cuidado es ponerle nuestros espárragos, no los voy a introducir todos, simplemente los voy a dejar un poco afuera para que nos sirva también de decoración. Listo, sal y pimienta. Sal y pimienta y lo vamos a colocar en nuestra sartén. Sin nada de grasa. Vamos a dejar que la misma grasa del pollo vaya asándose y vaya asando nuestra pechuga, ¿cierto? Listo, una pechuga de este tamaño, que viene siendo pues como toda la media pechuga en realidad, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo puede tardar en estar bien cocida? De unos 15 a 20 minutos, ¿cierto? Listo. Si queremos, le podemos dar un poco de horno, ya esa es nuestra elección. Esta vez, pues no demora tanto porque como hemos hecho una insipción en la mitad, entonces no va a demorar mucho tiempo en cocer, pero si se nos demora un poco, la podemos meter fácilmente al microondas o si no tenemos pues un horno, mucha gente ya no tiene hornos eléctricos ni de gas en la casa, tres minuticos al microondas, lo saca uno y lo sella para que no quede. O muchos micros ya tienen dorador. Ajá, vea, esa opción, listo. Y utilizamos, ¿cierto? Mientras eso está, ¿qué podemos ir anticipando? Bueno, mientras esto está, podemos ir haciendo el arroz, Schneider nos va a ir colaborando con el arroz. Listo, hijo mío, ya quedó hijo. Y él va a saltear el arroz con frutos secos, ¿cierto? Listo, pero el arroz, ¿ya tienes un arroz blanco preparado? Sí, ya tenemos un arroz blanco preparado, común y corriente, agua, sal, aceite, básico, ¿cierto? Porque con lo que le vamos a agregar de frutos secos, le vamos a dar sabor y le vamos a dar un poco de textura, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Acá vamos solamente a necesitar pistachos, los cranberries y las uvas pasas. Listo. ¿Y el vino va para allá, no? El vino blanco, el vino tinto va para una salsa. Solo necesitamos estos cuatro ingredientes para hacer nuestro arroz. Arroz, un arroz blanco que debe estar frío, me imagino, para que ya no absorba más. Sí, el arroz ya está cocido, ahí ya está a temperatura ambiente. Listo. Arándanos y pistachos llano, esto es una delicia, un lujo de arroz. Entonces, vamos con el arroz. Nuevamente, no grasa en este punto. No, no le vamos a agregar, no vamos a utilizar mucha grasa. Y como tú puedes ver, Lucero, mira, que la misma piel de la tocineta nos está agregando. Ah, está soltando una buena cantidad de grasa. Está soltando, miren, como lo pueden ver, está soltando una... Entonces, para que no nos quede exactamente muy grasoso ni nada. Aquí, como podemos ver, entonces empezamos a saltear el arroz. Empieza a coger una temperatura, la que tenía el sartén. Y por seguido, le vamos a agregar nuestros frutos secos. Listo. Esta es una opción muy buena. Te digo, pues, que me... Es muy, muy rica. Ese pollo, ese colorcito que va tomando. Me gustaría algunas recomendaciones, chef, Luis. Lo volteaste con mucha facilidad, ¿verdad? Pero muchas veces pasa en casa que tenemos una pieza así grande y vamos a voltear y se queda pegada, se desbarata. ¿Cómo sé cuándo puedo voltearla? Bueno, en el caso del pollo, muchas veces nos pasa eso así con el pescado, ¿cierto? El pescado no hay que darle muchas vueltas. Lo que pasa es que a veces nos volvemos muy impacientes en la cocina, Lucero. Entonces, empezamos a moverlo de acá para allá, como hacían las mamás primero con las carnes, ¿cierto? No es cierto, volteaban y volteaban y hemos aprendido esa costumbre, no. Hay que esperar un tiempo a que el producto selle, a que el dore y lo podemos ir mirando. O sea, puede ser con una cuchara, un tenedor. Hacemos esto y vamos mirando que si ya está un poco dorado o ya ha formado un poquito costra en los pescados apanados, podamos voltear. Bueno, el fuego al inicio es un fuego fuerte. ¿Permanece fuego alto durante toda la preparación o en algún momento? No, en algún momento debe bajarlo para que no se nos vaya a quemar el fuego. Listo, eso es importante. Acá luego ya tiene incorporado los pistachos, los... Los arándanos o los clamberris y las pasas. Y las uvas pasas. A los pistachos vamos a hacerles unos pequeños cortes para no tirarlos tan gruesos. Listo. Y me puede dejar otros para ver televisión, mientras como pistachos. Claro que sí. Es una delicia. Es hora de hacer una pausa, mientras acá nuestros dos chefs van cocinando esta cena tan especial para fin de año, para esas épocas especiales, para un matrimonio. Esto es un menú hermoso. Sí, además tiene uchivas que es muy nuestra, aguardiente también, en una combinación con frutos secos. Me gusta muchísimo esta propuesta, chef, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Un lujo estar al lado suyo. Una pausa y regresamos. La Sartén por el Mango La Sartén por el Mango Regresamos entonces con esta preparación tan rica. Decían Luis que esta pechuga, para acelerar el proceso, puedo, después de sellarla, llevarla al microondas unos minutos. Exacto, la podemos dar si queremos al microondas unos tres o cuatro minutos o la podemos llevar al horno, igual unos ocho o diez minutos a 160 grados, ¿cierto? Grados centígrados. Listo. Por aquí voy a hacer un poquito de reducción de vino tinto, que es azúcar. Ahora le voy a colocar el vino tinto. ¡Guau! Eso va a empezar a oler y huele a fiesta, ¿cierto? Huele a fiesta. Huele a comida de fiesta. Y que no falte en Navidad o Año Nuevo la canela, que las mamales tienen abuelo de buena suerte. Por aquí voy a coger las chubas y las voy a agregar a nuestro pollo. Voy a hacer la salsa en todo esto del pollo. ¿Cierto? Mire que no le hemos agregado grasa. Es la misma grasa que ha soltado la... La tocineta. La tocineta, que ha soltado la pechuga, la piel. Miren, ya la tenemos bien dorada. ¿Cierto? Por ladito y lado. Voy a ponerle ahí, le voy a agregar un poco de azúcar a nuestras chubas. Listo, entonces se va a formar una especie de mermelada, de una confitura de... Exactamente, se va a formar una especie de confitura y le voy a agregar aguardiente. Uy, entonces ya muy festiva. ¿Le queda el rastro de anís? Le queda el rastro de anís, el buen sabor de las chubas, una combinación perfecta con el aguardiente. Le vamos a agregar un poquito de astilla de canela, ¿cierto? Y le voy a agregar un poco de mantequilla. Listo. ¿Y el arroz? Sí, aquí ya tenemos procesado el pistacho. Antes de irnos, pues acá está el pistacho grueso y acá está más procesado. Sí, mostremos aquí para que lo vean muy bien. ¿Lo cortaste con el cuchillo? Sí. Listo. Son los que le vamos a guardar al lucero para que se pueda ver la película. Está lindo. Listo. Y van con el arroz entonces. Y estos se los agregamos al arroz. Le vamos a agregar un poco de sal para neutralizar sabores. Ajá. Listo. ¿Y por acá qué estás haciendo tú, Snape? Sí, aquí vamos a organizar los vegetales baby que se... Ya hemos pedido en la receta para la decoración. Listo. ¿Qué hay que hacerles a estos vegetales? Los lavamos bien y los vamos a cortar en la parte de arriba, eso es opcional, eso es como lo que queramos ver en el plato. Ellos a veces vienen muy largos, entonces los cortamos un poco para que quede nuestro plato bien presentado. Hermosearlos como dicen los chefs. Los hermoseamos. Los hermoseamos, listo. Aquí he puesto la sartén a calentar y para eso vamos a utilizar el aceite de oliva para darle, para saltear nuestros vegetales. Como son vegetales baby no le vamos a dar mucha cocción para que no pierdan ni sus propiedades ni pierdan la crocanza. Listo, yo les cuento a través de las redes de mi página, les cuento dónde consiguen estos vegetales baby con mucho gusto y las flores comestibles que conocí un sitio espectacular. Pero si no los consiguen y están en otro lugar, pueden reemplazarlo por otros vegetales, pero los trocean bien bonitos. Exacto, los podemos poner bastoncitos de zanahoria, de zucchini, pues ya es como las ideas que tengamos para sorprender a nuestros invitados en este año nuevo. Listo, arrancaste pues con unas puntas de espárrago, que es la parte más rica de este ingrediente. Exactamente. Los vegetales entonces, bien limpios, desinfectaditos, pulidos, hermoseados y se saltean en aceite de oliva. Le vamos a agregar un poco de aceite de oliva, los vamos a dejar muy crocantes como te decía Lucero, mientras eso está nuestra reducción y ya estuvo nuestro arroz. Lo reservamos. Exactamente, reservamos nuestro arroz, prácticamente ya estamos terminando, es sino saltear nuestros vegetales. Que nos queden al dente. Listo. O si los queremos más cocidos, pues ya eso es opcional, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a poner un poco de orden en la cocina y venimos con lo que es la preparación del postre y el montaje, obviamente de esta propuesta deliciosa, exquisita, una propuesta muy elegante para una celebración especial. Bueno, entonces Lucero, aquí ya tenemos nuestro arroz, vamos a proceder a servir o a emplatar, miren nuestro arroz con frutos secos. Completamente suelto, delicioso quedó. Completamente suelto, rico, delicioso. Y aquí hemos cortado nuestro pollo, como ven, pues nos ha quedado, lo vamos a poner. Y huele, pero buenísimo. Delicioso, ¿cierto? Uf, la verdad sí. Vamos a poner nuestros vegetales para decorar, para que le den muchísimo más. Esos rábanos son groseramente hermosos. Ajá. Qué belleza. Tenemos unos espárragos, vamos a ponerlos. Nuestra salsa de uchuvas, con aguardiente y panela, mírale el color. Toque colombiano, un feo maravilloso. El toque colombiano, tiene el aguardiente, la uchuva, que es nuestra, la canela, ¿cierto? Muy de esta época. Vamos a saltear. Y por último le vamos a poner nuestra salsita, nuestra reducción. Entonces ahí con las reducciones hay que tener como atención con esto, no dejarla reducir mucho en el fuego, porque ella se sigue reduciendo cuando se apaga. Ella se sigue reduciendo y ya termina pues como una mermelada, ¿cierto? Y las reducciones es ponerle pues como muy poco, no es mucho, ¿cierto? Y aquí ponemos pues un poco de flores, pero solamente para darle un toque de decoración. Entonces acá tenemos nuestra chuleta de pollo navideña con nuestro arroz de frutos secos. Hermoso. ¿Cierto? Hermoso plato. Se ve que el equilibrio en los sabores es una maravilla, debe funcionar muy, muy bien. Luego de esta pausa sí venimos con el postre, ya está el mise en place, ya les di a conocer los ingredientes y me dices que es un postre muy fácil. Es un postre muy sencillo, muy rápido, muy fácil de hacer, que nos va a gustar muchísimo. ¿Postre de cocinero? ¿O de repostero? Porque los reposteros se la complican más, pero el postre de cocinero es el fácil. Sí, postre de cocinero. Postre de cocinero, bien. Ya volvemos. La sartén por el mango. La sartén por el mango. Bueno, decimos que son postres de cocinero cuando son postres que no requieren tanta precisión o no requieren tanta técnica. Para el postre que son los duraznos de nochebuena o de feliz año, vamos a necesitar un durazno, una taza de azúcar, una copa de vino blanco, media taza de leche condensada, una taza de queso crema, ralladura de limón, ralladura de jengibre y hojas para decorar. Entonces le vamos a agregar azúcar, vamos a poner unos duraznos o melocotones al fuego. Los pelaste y obviamente le retiras la semilla. Exacto, los pelé, le retiré la semilla, simplemente hicimos eso. Le vamos a agregar vino blanco. Le vamos a agregar un poco de jengibre, que aquí Schneider me está pelando. ¿Jengibre? Un poco de jengibre. Listo, que le va a dar un toque un poquito picante al postre. Sí, le va a dar un toquecito picante. Va a ser el equilibrio entre lo que vamos a hacer y la crema que vamos a tener. Entonces, mientras que ellos se nos van cocinando ahí con el azúcar, el vino blanco, el jengibre, le vamos a hacer una, la crema, que básicamente es muy sencilla. Vamos a agregar queso crema, leche condensada y ralladura de limón. No vamos a hacer absolutamente nada más. Queso crema, leche condensada y ralladura de limón. Exactamente, esto va a quedar delicioso. Va a ser más queso crema que leche condensada. Le vamos a agregar para esta cantidad unas dos cucharadas. No sabes la debilidad que tengo yo por la leche condensada. ¿En serio? No soy la más dulcera del planeta, pero para mí una leche condensada es, no sé, como que me recuerda a la niñez, me cato cuando era niño. Ah, bueno, y Navidad es de eso, de recordar, ¿cierto? Sí, entonces, uff. Navidad es de eso. Entonces, le vamos a agregar un poco de ralladura de limón para que le dé mucho equilibrio a esta crema, ¿sí? Acuérdense que cuando rallan el limón solamente la cascarita superficial, que no llegue a lo blanco para que no quede amargo. Sí, mire que es muy superficial, para que se nos amargue la preparación, ¿cierto? Cuenta, un, dos, tres, voltea, un, dos, tres, voltea. Exactamente. Listo. Y lo que vamos a hacer es batir, mezclar, que nos quede muy, muy bien nuestra cremita. Qué bonito. ¿Puedo reemplazar frutas? Obviamente, tú lo estás hoy sugiriendo con melocotones. Exacto, yo lo estoy, o con duraznos, pero lo podemos reemplazar por mango, por fresas, por moras caramelizadas, pues en realidad es lo que más nos gusta, ¿cierto? En este caso, lo vamos a hacer con esto, ¿cierto? Pero no hay necesidad. Que no me gusta el vino, pues en esta época que estamos utilizando tanto aguardiente, pues podemos ponerle aguardiente, le podemos poner ron, ¿cierto? A veces me preguntan cuando, como los cocineros usamos tanto alcohol para cocinar, ¿qué pasa con los niños? Si hay niños, ¿esto lo pueden consumir ellos? Sí, lo que pasa es que nosotros utilizamos mucho licor, pero es para darle sabor, pero el licor... ¿Se desvanece? Exactamente, el licor, cuando lo ponemos al fuego, automáticamente... Se evapora. Se evapora, entonces no vamos a hacer pues nada que le afecte a los niños, esto no va a tener, son solamente, le va a dar sabor, pues no se van a embriagar. O sea, pues que el que tenga expectativa también de enrumbarse de mucho con este postre, no. No, no, tendría que comerse mucho. Ya sería por el azúcar, no por el licor. Se le da un coma diabético más de paz. Es otro problema, ya no es problema de licor, sino de azúcar. Completo. Listo. Bueno, Lucero, aquí ya tenemos nuestros duraznos o nuestros melocotones que hemos cocido, vamos a ponerle en una copa, vamos a poner uno de base, ¿cierto? Y la mezcla que tiene, queso crema, leche condensada, ralladura de limón. Sí, ralladura de limón, exactamente, vamos a poner el otro. Uy, qué bueno. Para Año Nuevo, ¿cuál es tu comida favorita? Para Año Nuevo, a mí me gusta mucho el cerdo, el pernil, me encanta pues para esa época. Y pues natilla, buñuelos, las hojuelas, me encanta, que no falte. ¿En tu caso es Neider? Sí, yo creo que pues somos muy rasgados a esa cultura y siempre que no falte el cerdo. Entonces yo creo que en mi casa predomina lo que es en diciembre el cerdo. Sí, carne de cerdo. ¿Aquí le espolvoreaste pistachos? Le espolvoreé un poquito de pistachos para que nos dé crocancia y ya hemos pues como terminado nuestra preparación. Le voy a agregar un poco de nuestra salsa, recordemos, es la reducción de duraznos con vino blanco. Y ralladura de jengibre. Y ralladura de jengibre. Y el azúcar que habías incorporado también desde el principio, ¿no? Y el azúcar, exactamente. Y aquí está nuestro postre de duraznos con crema de jengibre y limón. Ay, no, me encantan esos platos, qué propuesta tan bonita, insisto. Ahora estamos en fin de año, pero resulta que para un matrimonio, para una reunión elegante, algo que tengamos una atención especial, diferente, guarden esta receta. Si algo la van a encontrar en la página de Facebook, estamos como La Sartén por el Mango. Sino también en mi página www.lucerovilchescocina.com van a encontrar esta y todas las preparaciones que hacemos en el programa. Los invito a que nos sigan en nuestro Instagram, arroba la sartén por el mango, el número uno. Y también, pues, a que nos acompañen a través de los canales de YouTube, de Teleantioquia y de Lucero Vilches Cocina. ¿Cómo nos fue? Súper bien. Súper bien, ¿cierto? Eso es de choque esos cinco, choque esos cinco. Mejor dicho, grandes chefs los que nos acompañan siempre aquí en La Sartén por el Mango y miren cómo comparten todo, paso a paso, para que en la casa cocinemos como todos unos profesionales. Besitos para todos y que todo les quede delicioso. Para la preparación de nuestra chuleta de pollo, primero hacemos un corte a la pechuga utilizando la técnica de bolsillo. Rellenamos con los espárragos, la tocineta, un poco de cebolla en julianas y llevamos a la sartén por el lado de la piel sin necesidad de utilizar más grasa. En una sartén aparte, salteamos el arroz con el resto de las cebollas, las uvas pasas, los pistachos, los cranberries y reservamos. En la olla donde tenemos nuestra pechuga de pollo, ponemos a reducir las uchubas junto con el azúcar, el aguardiente, aromatizamos con una rama de canela y aparte salteamos los vegetales con un poco de mantequilla, aceite, sazonamos con sal, pimienta y estamos listos para servir. Para la preparación de nuestro postre de durazno, primero ponemos a cocinar el durazno con el azúcar y el vino blanco y dejamos reducir. Aparte en un recipiente mezclamos el queso crema con leche condensada, ralladura de limón, jengibre y mezclamos muy bien. Servimos primero los duraznos y luego le ponemos los duraznos encima, la crema y decoramos con hojas de menta y flores comestibles. ¡Gracias! 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 Nuestro invitado de hoy, el chef Luis Franco, es el chef ejecutivo del Hotel Intercontinental de Medellín, donde el próximo 31 de diciembre se celebra la mejor fiesta san silvestre de la ciudad. Les dejo el teléfono para informes y reservas, 444-8106. La Sartén por el Mango